¿Qué es esto del sistema de reparación? Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el derecho del trabajo generalmente estamos hablando del derecho del conflicto. Siempre tenemos dos sectores encontrados, los trabajadores y los empleadores. Y a este tema que estamos tratando se le debe sumar el tema del costo laboral, que para el empresario es muy importante. Y la prevención tiene que ver con el costo laboral. Todo sistema de seguridad, todo sistema de prevención que se debe implementar tiene un costo. Y entonces la discusión estaría planteada en términos de tratemos de que al empleador le cueste menos indemnizar los daños laborales. ¿Cómo se trata de implementar? A través de la creación en la década de los 90 de las aseguradoras de riesgos del trabajo. Entonces el empresario paga una prima y la ley lo que tiende es a llevar a la reparación a un sistema, al sistema legal, al sistema que establece la ley de riesgos del trabajo, dejando a la empleadora afuera, salvo, dice la ley, en caso de dolo. Claro. Entonces, por eso hablamos de dos vías. La reparación sistémica y la reparación que podría dar un juicio por una reparación integral. Nosotros hablábamos de los distintos tipos de daño, daño físico, daño psíquico, inclusive el daño moral, que podría traer aparejado cualquier infortunio laboral, cualquier accidente de trabajo. Entonces, el trabajador tiene dos opciones. O va por la reparación que le da el sistema de la ley de riesgos del trabajo, la 24.557, la 26.773, que se complementan entre sí, y o recurre a la reparación integral, que sería a través de un juicio. El problema viene aquí planteado en que ambas leyes lo que pretendían, o lo que pretenden, digamos, es excluir al trabajador de una reparación integral en el fuero del trabajo, lo que en los abogados llamamos acción civil en sede laboral. ¿Por qué? Porque... Trata de evitarlo, digamos. Trata de evitarlo, exactamente, llevándolo al fuero civil. Si nosotros lo sacamos del juez natural al trabajador que tiene que ir a litigar a un fuero civil donde las partes son iguales, no hay principio protectorio, porque la ley inclusive lo establece, estamos desprotegiendo al trabajador, no cumpliendo con el principal principio del derecho del trabajo, que es el principio protectorio.